Hey, yo, 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 this is the only, 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 only one Ha nacido un buen día, yo voy a surfear Esperaré mi tabla y a la playa Y desayuno mucha leche y cereales pascual Compite polimer y yo voy a disfrutar Los chicos y las chicas en la playa Y pero no se están El traje de mi hombre no se me pega la piel Me diga todo el cuerpo y no me puedo rascar Y el agua está muy fría, se me hiela la hiela Y la tabla de tus tenos he olvidado en el bar Los chicos y las chicas en la playa Y pero no se están Los chicos y las chicas en la playa Y pero no se están Y pero no se están Los chicos y las chicas en la playa Y pero no se están Los chicos y las chicas en la playa Y pero no se están Los chicos y las chicas en la playa Y pero no se están Los chicos y las chicas en la playa Los chicos y las chicas en la playa En pelotas están